Uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Biden ya se está poniendo en marcha. Su objetivo, que todo hogar en Estados Unidos tenga Internet de alta velocidad para 2030. El Internet hoy en día es tan importante como la electricidad o el agua. Es una necesidad, dijo el presidente este lunes e indicó que unos 24 millones de estadounidenses en todo el país no tienen Internet de alta velocidad y para millones más la conexión es limitada. Se trata de un proyecto de 40 mil millones de dólares aprobado por el Congreso. El dinero será dividido y distribuido entre los estados del país para que den acceso al Internet de alta velocidad. Este dinero no nada más le va a ayudar a nuestra, obviamente a nuestra comunidad, a que tenga el acceso al Internet rápido, pero también va a crear trabajos a personas que están en nuestras comunidades. El proyecto multimillonario es uno de los más importantes del gobierno de Biden, pero hay quienes dicen que aunque el objetivo es positivo, es demasiado amplio y el dinero podría ser mal gastado. Es algo muy general en qué lo pueden gastar, cómo lo pueden gastar. Y no se sabe exactamente qué es la manera más eficiente para poder lograr el reto que tienen las ministras. Pero para familias como la de Jeff y su esposa, que llegaron el lunes a la Casa Blanca a contar cómo los mortifica la falta de Internet en su residencia en Virginia. La intención del presidente es un paso en la dirección correcta. La Casa Blanca también anunció una ronda de más de mil millones de dólares para la compra de vehículos de transporte público de bajas emisiones. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.